No hay que tapar el sol con un dedo, es un tema que todos conocen en los retenes donde se aplican los alcoholímetros en Cancún. Hay una mafia de coyotes que actúan en contubernio con mandos policíacos que les permiten operar en el mismo lugar y que ofrecen el amparo a cambio de 4 mil pesos. Desde que hacen el retén es una mafia porque los coyotes que ni siquiera son abogados ya están incluso en el juzgado de distrito, reciben el nombre de la persona y ya están promoviendo el amparo. Hay un coyote en los retenes que te dice quieres el amparo te cuesta 3 mil a 4 mil pesos. Hay una persona en el retén y hay una persona que está en el juzgado con suficientes copias y solamente le pone tu nombre para que te den la libertad inmediata. Con ello van a la cárcel municipal y logran la libertad inmediata con la ratificación de la víctima de que se detuvo de manera ilegal. Los coyotes actúan sin pagar IVA ni ISR, es un dinero limpio para ellos, no pagan ningún impuesto por ese dinero.